Fernández resaltó el crecimiento, la confianza en los agentes económicos, el incremento de la inversión privada, la transformación de la infraestructura, la estabilidad y el combate a la pobreza como indicativo de la buena gestión en los cuatro periodos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Se mostró confiado en una consolidación de esas políticas públicas tras el gobierno de Danilo Medina. El Partido de la Liberación Dominicana se ha consolidado como la más importante y más influyente organización política en toda la historia de la República Dominicana desde que se fundara en el año de 1844. Por tanto, este Congreso comandante no rebotello, lo que nos plantea es los próximos 20 años después del 2016. Fernández habló ante cientos de dirigentes del PLD en una reunión preparatoria de la concentración que celebrarán el domingo 24 de este mes en el Parque Independencia con motivo del 50 aniversario del ascenso al poder de Juan Bosch, fundador de esa organización. Este Congreso lo podremos celebrar con la eficacia que demandan los tiempos debido a que, como ya no tendremos que celebrar elecciones cada dos años, disponemos ahora del tiempo para poder llevar a cabo una tarea de esta envergadura y de esta magnitud como se requiere. Damaris Ramírez, Informativos Teleantillas.